Cinco temas para este miércoles 24 de mayo de 2023. Ucrania intensificaría las operaciones de confusión en suelo ruso como parte de la contraofensiva, como los hechos sucedidos en la región de Belgorov, y la participación de combatientes pro-ucranianos como la Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos. The New York Times avisa que se están utilizando blindados de los Estados Unidos para estos ataques en suelo ruso, situación que preocupa tanto a los occidentales como obviamente a los rusos. Mientras, el Kremlin avisa y dice que ha aplastado a los insurgentes, habla de más de 70 muertos. Rusia y China van a intensificar los acuerdos comerciales. Si hay un dato, solo en 2023 el incremento de exportaciones energéticas de Rusia hacia China se estaría aumentando un 40%. ¿Qué pasa hoy en los Estados Unidos? Ron DeSantis va a presentar su precandidatura a la Casa Blanca, lo hará por Twitter y junto a Elon Musk. Donald Trump no puede usar las redes sociales para interferir en los juicios por fraude que obviamente se le siguen. Además, se le puso fecha para el próximo juicio, marzo del 2024. Además, la Casa Blanca avisó que no contempla una aprobación constitucional a través de una enmienda del techo de la deuda. Giorgia Meloni, 2.000 millones de euros para los damnificados y las zonas obviamente atacadas por las lluvias e inundaciones. El diario La República avisa, la embestida de las nuevas variantes XBB del COVID-19 dan miedo. Y otro tema en Francia tiene que ver con las redes sociales. Los chicos menores de 15 años van a tener que tener la autorización de los padres para poder utilizar, entre otras, TikTok. En Ecuador, el Consejo Electoral fijó para el 20 de agosto los comicios presidenciales y las legislativas anticipadas después, obviamente, del pedido y disolución de la Asamblea por parte del presidente Lazo. Y por último, atención a los que tengan Netflix, amplía esta compañía las restricciones para compartir las contraseñas. ¡Gracias!